¡Claro que sí! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! Y ahora sí, tengo que presentar a un grupo que la rompe. Ya las chicas están gritando. Todo el set es un alboroto. ¿Qué fotos por aquí? ¿Qué fotos por allá? Yo también me muero por hacerlo. ¿Quién no ha cantado y quién no ha vibrado con los hermanos Yaipé? Mi querido Walter, ¿cómo va? Javier, te mando un beso. Allá está. Claro que sí, más que contenta de que estén aquí. Mira, yo tenía que decir que ustedes tenían que ser uno de los primeros grupos, ya que son uno de los más importantes del Perú, mi querido Walter. ¿Cómo les va? Buenas noches, Tula. Amigos del Perú, muy buenas noches. Feliz de estar en tu programa. Con todas las ganas de hacer lo mejor de Walter y Javier, hermanos Yaipé. Claro que sí, sé que la andas rompiendo, sé que tienen discos de oro, que tienen nueva producción. Cuéntanos rápido, por favor, ¿cómo vamos? Bueno, sabes que nosotros ganamos por dos años consecutivos como mejor orquesta del año, en el 2008-2009. Disco doble de platino por las ventas del disco Lárgate. El aplauso, por favor, porque son artistas peruanos y hay que aprender a querer. Primero lo nuestro, después el resto, ¿sí o no? Así es. Sé que vas a hacer videoclip, me imagino que debes necesitar alguna modelo, uno nunca sabe. ¿Cómo vamos con eso? Bueno, son 15 modelos las que vamos a utilizar. Ah, su madre. Bueno, yo cada modelo no tengo. Vamos a hacer videoclip del Bim Bum Bum de Carlos Rincón. Y también estamos haciendo un videoclip para el tema Necesito un amor, de la autoría de Javier Yaipé. Claro que sí, pero ahora tenemos que entrar un poquito en tu vida. Sé que en algún momento tuviste que separarte de tu esposa, las cosas no iban bien, porque el trabajo no te permitía, digamos, cuidar un poco tu matrimonio. ¿Por qué pasa? No es que uno no quiera, pero a veces el trabajo te exige otras cosas. Bueno, fueron muchos años de sufrimiento, de alejarnos de la familia, de mis hijos, de mis padres, pero yo creo que todo tiene su recompensa, ¿no? El Todopoderoso nos premió después de seis años, el séptimo año ya entramos al mercado nacional. Luego internacional, donde viajamos por Europa, fuimos Asia, lo que es Japón. Todos Estados Unidos. Claro que sí. Tocando un poquito ese tema, yo quiero invitar, por favor, chicas, prepárense a Cristian Domínguez. Cristian, ¿cómo estás? Uno de los más principiantes vocalistas. Ahí está, saludando al jefe, siempre, siempre. ¿Qué tan romántico eres? Nosotros nos conocemos, hemos grabado alguna novela y sé que eres muy romántico. ¿Qué tanto lo eres? Romántico, 100%. Es más, que me subo a mi auto, siempre voy a escuchar balada, a Luis Miguel, a José José, a escuchar a Camilo Sesto. Sé que te gusta José José. Tomó, se aburre mi carro, ¿ah? Tomó, se aburre. Cámbiame de música. No, si quieres subir, te aguantas. No, eso quiero. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar a la música de los YP en cumbia, bailando, tomándonos una chela, celebrando. Pero ahora vamos a cambiar un poquito el tuelo. ¿Se imaginan a Cristian Domínguez cantándonos al oídito una rosa lozada? Un poquito, pero queremos agradecer también a Javier en el piano. Ay, Javier, sí, yo estoy en el piano, por favor, un maestro. A nuestro bajista, el señor Efraín, el máximo. Sí, cántame, por favor. Vamos, un poquito. A ver, una chiquita. Javier, ponla como escenario. Recuerden, recuerden un poquito a todos. Ay, a ponernos románticos de esas cosas que nos pasan cuando dejamos ir a la pareja. No, 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 no. Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo. Te juro que me muero, si no puedo gritarlo. Tal vez en un momento llegué a lastimarte, pero debes saberlo. Soy parte de tu carne, desde el primer minuto, tus ojos fueron niños, con ellos miro al mundo, con un color distinto. Píntame, píntame el sol de nuevo, del cielo de mi vida. Tú tienes todo aquello, que nadie se imagina. Eres tú. 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 Es el acústico de los hermanos Jaipen, en Medashow. Necesito practicarte, de mis problemas hablarte. Con un abrazo expresarte, que necesito de ti. No es momento, para hacerte una llamada. Quizás estés ocupada, pero te quiero decir. Siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo. Que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte. Necesito un amor, necesito un amor. Que me ayude a olvidarte. Que me ayude a arrancarte. Necesito un amor, que me quite el dolor. Que me ayude a olvidarte. Necesito un amor, alguien que por favor. Que me cuide y me abrace. Que me dé su calor. Que me ayude a arrancarte. Necesito un amor, alguien que por favor. Necesito un amor, que me ayude a olvidarte. Necesito un amor, alguien que por favor. Moviendo los corazones de más de uno en este momento. Necesito un amor, alguien que por favor. Me ayude a olvidarte. Necesito un amor, alguien que por favor. Necesito un amor, alguien que por favor. Te emocionas, te ha pasado algo, si pasa Has tenido momentos muy duros en tu vida también Jonathan Tienes una historia muy muy fuerte La pérdida de un hijo que yo como madre De solo pensar que se siente perder a un hijo La separación con la madre de tu hijo Fue muy duro verdad Ese tema yo de verdad que ya lo sabía manejar Y el único amor que tengo en mi vida es Mi hijo que está arriba, que me está bendiciendo toda la vida Y mi madre que siempre me ve y siempre me dice Tú eres el mejor hijo del mundo Y eres un caballero realmente Mucha gente dice muchas cosas de mí Pero yo me comporto de manera Soy leal con todo el mundo Tú sabes que pasa, pasa mucho que cuando uno tiene malos momentos Nuestras familias son los que más sufren Algo que le quieras decir en este instante Porque aunque él no esté físicamente Sé que está en este momento Porque es un angelito de Dios Que estoy segura que te está iluminando Que está en este instante Y que te acompaña día a día ¿Qué le quisieras decir al angelito que está en el cielo? Alessandro Sebastián Yo sé que estás aquí conmigo Y simplemente Quiero decirte Esto Cantando Inspiradamente que me sale una inspiración Dale Nada ensayado Suelta 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 lo que sea Nada A ver Si me podrían bajar un poquito el volumen Sí Amor Sé que estás conmigo En las buenas y en las malas de mi vida Alessandro Eres el amor Hijo querido Te llevo en el corazón Alessandro Te quiero mucho Eres mi vida Te quiero tanto Alessandro Te quiero mucho Eres el ángel De mi corazón Homenaje a un angelito en el cielo Un aplauso fuerte por favor Qué gran artista De verdad Cantar Cantar aún Con la pérdida de un hijo Dame un abrazo fuerte por favor Con más del acústico de los hermanos Jaipen Regresamos luego de la pausa comercial